Bueno Luchi, como esto quedó tan chiquito Vamos a extenderlo hasta acá, listo O sea, quitamos estos cubos de acá Y lo extendemos hasta acá Como había dicho yo antes, listo Porque es que está demasiado chiquito, mire y verá No, pues que acá solamente cabe su cama La idea es que equipamos los dos Y que podamos meter cofres y cosas, ¿me entiendes? Entonces, voy a hacer las columnas acá Y usted si quiere va estirando, listo Eso es, y el piso Vamos piso acá Y quitemos esta pared A ver, extendámoslo hasta acá primero Eso es Luchi Buena, buena, buena Acá, acá, acá Acá, acá Listo Luchi, vea Vea que belleza Quitamos esto Y hace un ventana largo Si puede Luchi Y quitemos esta partidita de acá Acá sí Se quedó así, listo Dale Ah, Luchi ¿Qué tal si? Espera, yo hago una esa de acá ¿Qué tal si? ¿Qué, tío? Que todo esto sea ventana, Luchi, vea Toda esta parte de acá, vea No, tío, sería muy feo No sería una casa Sería una casa ventanal Bueno, dejémosla así, pues Dejémosla así, pues Me debes ir Ya, 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 ya Pero casi, acá sí Acá una ventana, vea Acá Acá Si se puede Dale A ver Usted también debe de ayudarme a hacer una ventana, ¿no? No, yo no sé hacer ventanas No sé dónde están Va, tío, vea Dónde aparece un círculo y un triángulo Un círculo, un cuadrado y un triángulo Ahí hace pa' allá No, no, ahora, ahora Nos rinde más así Ya son las 10 de la mañana, Luchi Para que nos rinda, hágale usted Usted es bueno con eso Para que nos rinda también usted Bueno, Luchi Yo voy a ir reforzando esto, ¿listo? ¿Dónde vamos a poner la puerta? Que quede bien en la mitad No, no, toca dañar eso Acá, tío ¿Onde? O tres, tío Tres puertas No, no, no Dos Vea, una ventanita acá, vea Sí, aquí Aquí, aquí Queda acá Por ahí acá dos Fabricar Y yo le voy haciendo bueno A ver, a ver Ahí Listo Bueno Podría reforzar esto No tengo hierro Uy, pero el montón de madera que se va a caer, Luchi Señor Por cada bloque son diez Ah, pero Más que nada Necesitamos reforzar los de abajo Acuérdese Que los zombies no llegan a los de arriba Así como está su casa Si nos alcanza para Reforzarlo todo bien Pero por lo pronto Reforzarlo de abajo Y los cimientos Y todo eso ¿Ya me la gasté toda en los bloques? Ah, ¿verdad? ¿Casposo? Sí Ah, mentiroso Sí, tío No jodas Hasta donde alcancen los zombies Los zombies no alcancen Yo voy a ir a hacer misióncita Y que uno no me quiso ayudar Se me acabó la madera, Luchi Uy, empezó a tronar, Luciano Ojo, que pueden aparecer zombies Cuando está como medio oscurito Así sea de día Vienen zombies Alé Acuérdese Acuérdese Estoy picando Maderita Listo, Luchi Ya tengo más madera Y voy a seguir acá en la nieve Picando madera Y en terrible Había un millón de Piedad hace en el suelo ¿Y para qué picar en la nieve? Tengo 220 Entre más cerca pique, mejor Un árbol, tío Morado Semillas de piquea azul Paso de acero Asa de bombero minero Se le da Al carrito de compras Que le aparece un setay Le da Y tiene que llegar al minero Del 69 69 Yo ahí lo estaba viendo Ya tío Tío, venga, venga Venga, tío Venga Desde la ventana por acá Se veía, vea Ay, qué risa Entonces me vio Cuando le avisé Qué risa Con el cobre Pero con el cobre Creo que si con ese Bloque de madera Sin reforzar Eso está demasiado sospechoso Eso es Trabajando No, no, no No, no, no No, no, no Luchi Me voy a morir Eso es que se han grabado Luciano No, no, no No, no No Es que Cardos que pusé acá Y ando pesadisimo Tío Oh Y... Me caí Se cayó Cómo se cayó Cómo se cayó Cómo se cayó Cosas del oficio Cosas del oficio No Lucy, yo creo que ya A ver... Que nos falta Listo, Lucy ¿Qué fue? Tío, 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 abajo, abajo Ya voy, ya voy Por fin acabamos, Lucy Ya estuvo Estoy mirando acá Nuestra obra de arte Uff, qué belleza ¿Vas a tirar la colchoneta? Uy... Hambre y soñelo que se tiene, mira Vea cómo quedó Eh, qué hermosura Qué hermosura, Lucy Vea qué vistas, vea Qué belleza Visión